Bueno chicos, se acuerdan del juego nuevo que se está desarrollando en Hive, Holocin que les hablé hace unos videos pasados, se los dejo aquí arriba, vayan a ver eso porque el juego está en plena distribución de tokens y está creando, todas las semanas está mostrando los personajes, cómo se están diseñando, bien bonitos los diseños, bellos, bellos y tenemos una noticia, una notición para nosotros en la comunidad Splinterland es que ahora podemos ganar ese token con Splinterland imagínense esto, vamos a ver de qué se trata bueno, el fundador de Holocin escribió una publicación sobre HivePosh si se acuerdan, HivePosh o Posh, el Posh Token se gana por compartir publicaciones de Hive compartirlas en las redes sociales tradicionales anteriormente esto comenzó con Twitter y Twitter después, cuando cambió sus reglas cuando vino Elon Musk y todo, bueno, puso precios altísimos para compartir las API y bueno, ese proyecto ya no pudo hacerse con lo que es Twitter pero siguió en lo que respecta a Reddit entonces por compartir contenido en Reddit, nosotros ganamos Posh Token y lo que nos está diciendo esta publicación es que anteriormente tenían censuradas para este sistema todo lo que pertenecía a Hive dentro de Reddit porque la idea era compartir publicaciones de Hive a personas que no sean de Hive entonces era para unos canales en Reddit que no tuvieran relación con Hive por eso estaba como baneado, como censurado no podías usarlo en estos canales que eran principalmente creados por gente de Hive y que eran temática de Hive pero ahora se ha abierto y se ha quitado esa prohibición y lo más importante que nos dicen aquí abajo es que los jugadores de Splinterland podrán ganar Posh al compartir sus publicaciones de Splinterland en los subreddit de Splinterland además también nos está indicando que nos van a dar mucho más Posh ahora antes se daban 25 Posh en Reddit y ahora se van a dar 100 Posh bueno vamos a ver cuál es el subreddit vamos aquí y tenemos el subreddit de Splinterland vean la dirección aquí la tenemos reddit.com barra R barra Splinterland y aquí es donde nosotros podemos escribir nuestro publicar vean, vean que están publicando aquí vean los links, vean todos los links son links de PID pero fíjense que ustedes también pueden ganar otro token que de eso les voy a hacer un vídeo próximamente que es el SPT es el token propio de Splinterland pero para su red social ¿cuál es su red social? Splinter Talk bueno y aquí ven mi canal por ejemplo en Splinter Talk que yo gano SPT por mis publicaciones estas publicaciones por supuesto que también están ganando Hive porque esto forma parte de la blockchain de Hive si tú publicas desde SplinterTalk.io vas a ganar también SPT así como vas a ganar HBD y vas a ganar Hive y si lo compartes este link lo compartes en Reddit te sugiero que no compartas el link de Splinter Talk porque creo que eso no está añadido a Posh sino comparte el de PID entonces si publicas aquí tú simplemente tomas por ejemplo esto tú simplemente tomas aquí donde está SplinterTalk.io pones PicD.com y te va a salir la misma publicación pero en PicD ese link lo tomas y lo compartes en Reddit aquí en el subreddit de Splinterland y eso ya listo te va a generar Posh pero ojo, ojo primero tienes que registrarte en Posh o sea si no tienes cuenta en Reddit lo primero es crear una cuenta en Reddit y después venir a HiPosh.com te logueas con HiKechain y vinculas ven a Reddit vamos a ver cerrar sesión vean está cerrada la sesión yo le digo Splinter Dani y le doy iniciar sesión y me va a abrir Keychain solo le digo confirmar porque ya yo tengo configurado Keychain listo y ya entro aquí a Posh y aquí me va a decir lo que yo voy obteniendo y tengo esto aquí ya vinculado todo lo que vaya compartiendo por allá me va a ir generando Posh y esos Posh me van a ir generando Holocin o sea que con una publicación de Splinterland yo voy a estar ganando un montón de tokens primero voy a estar ganando HBD un líquido que lo voy a poder cambiar voy a estar ganando Hive voy a estar que lo voy a que va a ser mi poder de voto en Hive voy a estar ganando SPT en líquido que también lo puedo poner en stake para tener poder de voto en SPT pero si no lo puedo cobrar voy si comparto esa publicación voy a ganar a Posh y por tener Posh voy a ganar Holocin ven aquí abajo por tener Posh vamos a poner esto en inglés Posh Balance por tener Posh aquí pues voy a ir ganando 178 de APR en Zinc Token para que ustedes vean todo lo que se puede ganar con una sola publicación un montón de tokens una economía enorme que va a ir creciendo y creciendo no desaprovechen esta oportunidad ya saben aquí vemos todo lo que son las recompensas en el token de Zinc y solo por publicar de Splinterland sus batallas incluso sus artes recuerden que también la ballena de Splinterland les va a votar dos veces a la semana en sus concursos pueden ser lo de las redes sociales que es compartir en redes sociales así que si están compartiendo en Reddit les sirve para ese concurso de redes sociales y van a recibir el voto de la ballena de Splinterland también y también tienen concurso de arte y muéstrame tu batalla esos otros concursos así que ya saben que esperan para estar ganando tokens por publicar sobre su juego favorito sobre Splinterland que pronto puede ser que tengamos otro juego favorito cuando lancen Holocin así que nos vemos en el próximo chicos chao chao